¡Eva! ¡No! Hola, yo soy Beto Pasillas Y desde niño he escuchado muchos mitos como Pie grande, la zona del silencio O que si te comes una semilla Nace una planta en tu estómago Así que decidí hacer este show para descubrir si lo que dicen Será real Amigos, estoy muy emocionado porque como pueden ver Aquí atrás de mi, vamos llegando al mercado De San Juan, aquí en la Ciudad de México Estoy muy emocionado porque dicen Que es uno de los lugares más exóticos de todo México Es un mercado, tú puedes venir aquí A hacer las compras, las verduras, frutas Un taquito te puedes echar Pero también hay una sección en la que venden comidas Bastante curiosas, bastante raras No tan fáciles de encontrar Porque venden carne de león, de avestruz, de peje, de lagarto De cosas que yo no quiero comer Pero sí quiero comer algo que venden aquí Bichos, insectos, tarántulas, cucarachas Hormigas Y tengo hambre, vámonos Pero primero te quiero contar sobre el torneo Leyendas Búfalo Una experiencia competitiva uno contra uno en League of Legends Aprovechen que el registro estará abierto hasta el 16 de noviembre Y lo único que necesitas para participar es tu ID de League of Legends Tu cuenta en tournament Y un ticket de compra con una compra mínima de 60 pesos en Salsas Búfalo De verdad los premios están increíbles Así que participen y sobre todo diviértanse Mucha suerte Y ahora sí, volvamos al video Ok, llegó el momento de elegir el alacrán Que me voy a comer ¿Está invitado o qué, Fabricio? Órale, va No tengo idea de cómo elegirlo Quiero uno mediano Para que valga la pena No quiero uno muy grande En el que no muy pequeño Este ¿Qué opinas de eso? ¿Te gusta o no? Sí, listo Ese me ve Se ve muy bueno No tengo idea de por dónde empezar Creo que con el más pequeño Vamos a terminar luego con el alacrán Esto parece como un langostino o algo así La verdad son bichos que yo no conozco a este momento Y obviamente terminar con el chocolatito de postre Y el mezcalito A ver qué onda con mi panza Muy bien, el primero que vamos a probar es un clásico El chapulín Agarra el que tú quieras, por favor Pues Un provechito Un provecho A mí me gusta ¿Está bueno? No, está bueno No se mueve Vamos a probar este Es un orice, está saladito Está rico, está rico Del 1 al 10 Yo sí le pongo un 8 8.5 ¿Está? Yo sí le doy un 6.5 Y al chapulín un 9 Parece como una cocaracha Pero no lo es Me siento como timón y pumba Me mataste, obviamente Siento que todo el mundo cuando viene aquí a este mercado Comer bichos Siempre dicen de que viscoso pero sabroso Vamos, provechito ¿Qué nos puede hacer una cocaracha? Ah Ese sí que no me gustó Ese fue al final ¿Qué pasó? No sé, como que se me pegó Algún día pensaste que comerías un alacrán No, no, nunca lo pensé ¿Nunca? ¿Nunca? No sé si ustedes alcancen a ver Los pelitos Ok, lo voy a morder Y luego te lo voy a pasar a ti Eba No No, no sé qué Sabe a durango No tiene tanto sabor Siento que se partió en como mil pedazos Y los tengo entre los dientes Yo también Ah, pero ¿cómo te quería una pichita de alacrán? Pues sí, sí me antojaría Con un poquito de chile seco Pues ahora sí El postrecito Una mordida tú y una mordida yo Va, va, va Tiene hormigas adentro, eh Ah, no te comiste la hormiga atómica, eh Se lo pueden vender en la tiendita de la esquina Sí, claro Oye, ¿cuántas veces no te has comido un chocolatito Que te traía una hormiguita y un chorro de ese? Diario, diario, diario Todo esto junto con dos vasitos de mezcal 300 pesos Va a ser bastante bien, eh Una experiencia que voy a recordar toda la vida Oye, ¿y de qué es ese? Cannabis Que es que me voy a ir bien loco Brinten el avión La dulcita por ustedes, ¿ok? Ah, está riquísimo, güey Excelente, apagar ahora sí No, no, no Cuánto No, no, no No, no, no